Hola a todos chicos de YouTube, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video y hoy les quería decir que desde ahora en la Epic Game Store va a estar disponible Limbo Para los que no sepan qué es Limbo, es un juego que se trata de... es una novela gráfica Eres un niño en un mundo extraño donde debes de escapar de cosas mortales que te pueden matar y objetos y monstruos Es un juego muy interesante ya que hace mucho tiempo ha creado un montón de teorías a lo largo de YouTube Y que no sepas qué es Limbo, pues se nota que no has estado desde la explosión de los indies Aparte de Limbo también van a ver muchos juegos, las próximas dos semanas van a ver, las cuales son Moonlighter Moonlighter es un juego que funciona The Binding of Isaac con un juego de administrar tu tienda Es algo muy extraño porque vas por mazmorras, capturas objetos y puedes crear una tienda para donde vender tus objetos Y por último tendremos otro juego que se llama The War of the Mine Que es un juego de Fallout Shelter que es más como os apocalíptico Pero no es como un Fallout porque Fallout es una guerra nuclear, en cambio este es de guerra nada más Es como vivir dentro de una guerra, un simulador de personas dentro de una guerra Van a ser dos juegos durante una semana, es increíble Y para descargar recuerden no necesitan tarjeta de crédito Simplemente dan click el juego, obtener, descargar y ya O sea, es rápido Y Limbo pesa muy poco así que se descargará demasiado rápido Como pueden ver en mi computadora En tiempo real el juego se demora casi nada Pues eso ha sido todo por hoy ¿Qué me dicen sobre la promoción de dos juegos dentro de dos semanas? Para disfrutar las vacaciones Yo creo que es un gran acierto, yo sin duda lo jugaré los dos Bueno, en verdad solo jugaré Moonlighter porque el otro no me agrada mucho Porque ya tengo un Fallout Shelter Recuerden que regalan buenos juegos como Action Verge, Enderdagon-Gion, Super Meat Boy, Overcooked, Transistor, World of Goo Entre otros Y también fueron de estar gratis, recuerden Eso ha sido todo por hoy, hasta luego Y comenten que juego les gustaría que esté gratis en la Epic Games Store Entonces eso ha sido todo por hoy, hasta luego chicos, adiós